Bienvenidos a mi primer gameplay de Dwarf Fortress, el mejor juego en la historia de los videojuegos. Para quienes no lo sepan, el Dwarf Fortress es básicamente un simulador de mundos de fantasía. Que por cierto, es el juego que inspiró a grandes como Minecraft y otros de los que sí son muy populares, y que está siendo desarrollado desde hace un montón de años y todavía a diario con updates y planes increíbles para el futuro. En donde a modo de Dios uno crea un mundo desde cero, totalmente aleatorio por supuesto, con algunos parámetros que uno decide, y en ese mundo aparecen diferentes razas, enanos, elfos, humanos, goblins, kobolds y criaturas fantásticas. Y comienza una especie de simulación en gran velocidad en la que interactúan todas estas razas y se crea la historia de este mundo. Y cada civilización y las guerras entre ellas, la traición, el amor, los engaños, las organizaciones, los aventureros, el comercio, todo, todo, todo simulado. No hay nada aleatorio en el juego. Cada personaje tiene su personalidad, sus relaciones con otros personajes y su complejidad. Y todas las acciones que las realizan son por sus propias motivaciones. Entonces esto genera una especie de mundo como si digamos el Señor de los Anillos o Game of Thrones, en donde uno lleva una fortaleza de enanos y hay que hacerla florecer. Mi enfoque no va a ser tanto en el diseño en sí mismo, sino en un poco de roleplaying para la comunidad. En mi primer intento, no sé cómo va a salir, estoy súper emocionado, siempre quise hacer esto y pues es la primera vez que me lanzo. El Dark Fortress es un juego que es completamente en su forma original, en ASCII, y por eso puede ser para algunas personas un poco complicado de visualizar, pero la cuestión es abstraer la mente y leer las historias tan interesantes que se generan en él. La idea es hacer vídeos al estilo de CrackSmash, que es un youtuber muy famoso que hace exclusivamente vídeos de Dark Fortress, que están muy bien editados y que se concentran más en el storytelling y en el espectáculo y no tanto en el proceso de diseño de la fortaleza, etc. Pero claro, CrackSmash, que es un genio, es una inspiración total, está todo en inglés y no hay nadie que haga algo parecido en español para la comunidad de Dark Fortress de jugadores en español. Entonces pensé que sería una buena idea intentar algo parecido, hacer unos dibujitos y ver qué tal sale. Vamos a ver. De hecho, voy a estar utilizando un tileset hecho por CrackSmash, que él lo ofrece en un link, con algunas modificaciones mías y probablemente lo iré mejorando a medida que pase el tiempo también, para darle mi toque, que creo que tiene muy buena visibilidad, pero que no termina de romper el hechizo ASCII, que le da todo el espíritu al Dark Fortress. En fin, esta fue la introducción un poco que quería hacerles para que entiendan de qué va toda esta serie, y espero que sea una serie, así que ahora voy a crear un nuevo mundo. No voy a mostrar toda esta parte, voy a crear un nuevo mundo, voy a... Cuando ya esté listo, volvemos y ya vamos a empezar, así que... A disfrutar. Vamos allá. Crear mundo. Asira Aeza, el plano de profecía. Dioses y criaturas mágicas vagan estos planos, y junto a ellas, los humanos de las praderas. La civilización más poderosa de Asira Aeza, con cientos de prósperos emplazamientos a lo largo y ancho del gran continente. Los goblins del glaciar, y los goblins del desierto, creciendo en número con cada año, dentro de sus asquerosos pozos oscuros. Los elfos del sur, en guerra con los humanos y los goblins desde los inicios de los tiempos, protectores de los secretos mágicos y del equilibrio natural. Y los enanos, extendiendo su dominio por todas las cadenas montañosas, y cuyo avance y riquezas parecen imparables. Esta es la edad de los mitos, la edad de las leyendas, en Asira Aeza. La historia que está por comenzar, es una historia de aventuras, riqueza, avaricia y perdición. La historia de un grupo de enanos conocido como, la máquina de riqueza. Tras una larga marcha de días y días, y tras agotar casi todos los suministros, la carreta por fin se detiene. Siete enanos observan el paisaje. Han llegado más al oeste de lo que los suyos han llegado nunca. Hasta el gran pico. Un emplazamiento ideal para la misión que les encomienda. Por la gloria de su civilización, el martillo parpadeante. El mundo es joven, y es tiempo de hacer leyenda. Y ellos, la máquina de riqueza, han llegado tan lejos siguiendo rumores y pistas. Para cavar profundo. Cavar hasta el centro de la tierra y, de las entrañas de la montaña, extraer el preciado e invaluable Adaman. Con él, su civilización será insustrante. El futuro en Asira Aeza será de los enanos. Bienvenidos a Ilontobul, Cañón Lunar, la fortaleza más alejada hacia el oeste de la civilización de enanos del martillo parpadeante. Como ya habrán visto por la introducción, así medio cutrongada. Actualmente los enanos del mundo se dividen en dos civilizaciones que están muy entrelazadas. El martillo parpadeante y la espada de mente. Es un nombre interesante. Es difícil diferenciar dónde empieza una y acaba la otra, pero... Sus libres están en competencia constante, intentando superarse en riquezas y grandeza. Ya que todavía se encuentran en una era de paz, digamos. Sin conflictos con el resto de civilizaciones del mundo. Y a eso vinimos hasta acá. A buscar el metal más preciado que solo los enanos sabemos tratar. Y del cual no hay más que historias y fábulas para superar por fin a los fanfarrones de la espada de mente. Que actualmente tienen más emplazamientos, de hecho, y más población. Ligeramente más riqueza, imagino, acumulada que nosotros. Por cierto, las traducciones que hago son un poco al tuntún. Porque todo el juego está en inglés y tengo que hacerlas al vuelo, las traducciones. Así que algunas van a ser un poco mal. Así que nada, a ver si incluso podemos superar a los humanos. Que ahora mismo son la fuerza más imponente de Azira Eza. El plano de la profecía. Menudo nombre más épico. Bueno, primero vamos a echar un vistazo al lugar. Vemos ahí a los enanos en la caravana, recién bajados al borde de una ladera. Bien, bien, bien. Sí. Veo que hay mucha, mucha vegetación y muchos árboles. Vamos a subir y ver un poco los árboles. Sí, perfecto. Así que vamos a tener madera que es muy importante para el inicio de una partida. Sobre todo si queremos estar cómodos y no volvernos locos. Tenemos aquí al norte un río. Es un arroyo, mejor dicho. Vamos a ver. Así es, es un arroyo. O sea que vamos a tener agua por la cual podemos pasar por encima. Está perfecto, perfecto. Y vamos a construir luego un canal que vaya desde este río hacia el interior de la montaña para poder hacer un pozo interior y no tener que salir afuera a la lluvia. Aquí veo que hay nieve, o sea que estamos en una zona un poco fría, quizás. Esto, como es privadera, se va a derretir esta nieve, pero es bueno saberlo. Y luego al sur tenemos la montaña, que podemos ver aquí, donde están los enanos. Si vamos subiéndose de arriba, pues es una ladera con una cuesta bastante pronunciada. Bien, bien, bien. Sí, sí, es de varios niveles de alto. Mmm, perfecto. Ahora tengo que pensar, entonces, ¿dónde vamos a construir? El agua está relativamente lejos, así que los enanos van a tener que moverse bastante. En esta entrada interior, no lo sé, no es muy buena idea para defensas. Creo que lo mejor sería, en este pico solo pueden llevar desde esos lugares, ¿verdad? Así que creo que va a ser mucho mejor ahí. Bien, empecemos. ¡A trabajar! Rimtar Beludib, el minero. A punto de comenzar los primeros pasos. Ah, tenemos tres mineros, así que el trabajo va súper rápido. Perfecto. Muy bien, esta va a ser nuestra entrada. Ahora vamos a minar hacia adentro en la montaña. ¿Qué está haciendo este enano? ¿Por qué no está trabajando? ¿Quién es? ¿Estará estancado en un árbol? Oh, creo que se estancó en un árbol, este idiota. ¡Ja, ja! Muy bien. No, tenemos dos estancados en un árbol, no me lo puedo creer. Estaba empezando las primeras construcciones sobre la entrada y podemos observar aquí a estos inteligentísimos enanos que se quedaron atrapados arriba de un árbol mientras estaban quitando con el pico esta sección de tierra para poder aplanar todo a nivel defensivo, me parecía buena idea. Y se quedaron aquí atrapados mis tres mineros en árboles. Así que lo que voy a hacer rápidamente es mandar a alguien a construir una carpintería y hacer una escalera para bajarlos de ahí. Muy bien, buen inicio, muy buen inicio. Este capítulo probablemente sea solo poner las bases de la fortaleza, que todo esté preparado para lo que viene en el futuro, que va a ser la parte interesante de la expedición. Los alrededores parecen ser muy pacíficos, esperemos por ahora. Sí, yo creo que sí. Y no creo que tengamos ningún ataque por el momento. Estamos muy lejos de otras civilizaciones, lejos de los goblins y rodeados por civilizaciones que son aliadas relativamente de nosotros. Así que no vamos a tener ningún ataque muy pronto, espero. La cuestión será que queden las bases listas, aunque sea un poco una partida sin demasiados eventos importantes, y ya empezar el segundo capítulo con más fuerza con nuestro túnel hacia el centro de la tierra. Para no perder mucho tiempo mostrando, voy a adelantar ahora un poquito mientras construyo la entrada, comedor, si puedo el mercado, también algunas granjas, la destilería para beber y enseguida volvemos. Muy bien, pues voy a empezar a explicar un poco cómo estamos haciendo esto. En principio tenemos esta entrada, que va a ser la entrada principal por la cual van a poder pasar las carretas de comerciantes y los enanos, por supuesto. Esta entrada, como podemos ver, baja un nivel, dos niveles, tres niveles, hasta la piedra, cuatro, y llegamos hasta el mercado, en donde van a descargar toda la mercancía cuando lleguen los mercaderes de otras razas o de nuestra civilización. Pero si vamos hacia arriba podemos ver que, por supuesto, tenemos una entrada paralela, que son las escaleras, por donde la gente va a acceder más rápido a las granjas que están aquí de abajo, granjas subterráneas. Bajamos y bajamos un poco más, aquí ya encontramos el nivel donde está el mercado, bajamos un poquito más, y aquí está el nivel principal, donde tenemos el gran comedor, las cocinas, la destilería y el almacén de comida. Y más abajo probablemente vamos a hacer las primeras habitaciones, los talleres y otras cosas a medida que vayan haciendo falta. Lo más importante ahora es una habitación comunal, porque tenemos a la gente durmiendo en la rampa de entrada, lo cual no es muy agradable, y tenemos también los talleres ahí en mitad de la nada. Todos se mantienen ocupados, todo está funcionando perfecto, perfecto. ¿Cómo? No sé por qué, pero parece que en vez de ser una puerta pusimos una cama y tenemos a un enano durmiendo. Vamos a sacar esta puerta, por favor. Esta cama no va aquí. Ya que estoy, vamos a ver qué otras unidades hay aquí. Tenemos Sparrow Woman, Sparrow Man, o sea, hombre es cuervo y mujer es cuervo. Eso es interesante, ¿dónde están? Vale, parece que están volando por aquí arriba. Ok, pues tenemos una civilización de hombres pájaro, lo cual no creo que sea un problema, es decir, no me parece que sean violentos en un principio. Y una lechuza también volando, o sea que nada peligroso por ahora. Oh, un momento, parece que llegan algunos inmigrantes nuevos. Vamos a ver cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis personas. Vamos a darles la bienvenida como toca. Y toca, pues, poniéndoles a currar. Las despensas están llenándose ya con nuevas cosas. La destilería está en marcha. El dormitorio está acabado, todavía tenemos que ponerle algunas camas, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahí está, terminamos el dormitorio. Wow, esto ya empieza a verse como un hogar decente, ¿eh? Para estos enanos, yo creo que sí. Empezamos bastante rápido, estamos agarrando la marcha. Vamos a ir acostumbrándonos, aunque el entorno es bastante pacífico. Hay que estar preparados para cualquier ocasión. Bueno, tenemos una población de 13 enanos, en aumento de a poquito, de a poquito. No sabemos cuánta riqueza tenemos, ni cuántos recursos exactos, porque no tenemos un contable. Y eso es lo que creo que voy a también asignar muy pronto, un contable. En este primer capítulo, lo único que creo que haremos es nada muy raro, solamente preparar la fortaleza para que los enanos puedan estar cómodos. Y cuando tengamos todo listo, la idea va a ser descender en busca del adamantio. Otra cosa que me gustaría hacer cuando tengamos un momentito de relajación, es conocer bien a los enanos que están ahora. Especialmente ahora que llegaron más inmigrantes, no quiero perder un poco la pista de quiénes son los principales importantes que llegaron. Así que ya iré haciendo una revisión, les pondré motes y luego iré explicándoles quién es quién, cómo son y cómo van a interactuar con este mundo. Porque ellos van a ser los protagonistas de esta historia. Pero primero me gustaría tener esto todo listo, ya a modo de introducción. Las paredes siendo pulidas, todo arreglado, todo bien cómodo para los enanitos. Un momento, llegó una caravana de Nelas Nil. Yo por suerte me puse a craftear algunos utensilios y cosas para vender, pero no vamos a tener suficiente, me parece. Algo vamos a poder conseguir, vamos a ver qué tienen. El problema es que dice que sus caravanas no van a poder acceder a mi sitio por alguna razón. Voy a tener que revisar de qué es eso. Vemos cómo aquí avanza la caravana, por dónde entran. Veamos. Sí, tienen que ir por aquí. Podemos ver aquí a Id Domazak, que es el representante comerciante o portavoces de la capital. Voy a arreglar estos papeleos y enseguida volvemos. Hemos terminado de comerciar, ya pueden quitar todas las cosas, muchachos. Y el comerciante ya se puede ir. Listos, muchas gracias. Ahora lo que me interesa saber es por qué no pueden acceder. Había una manera, creo que es con el Access Depot. ¿Por qué no pueden bajar? Por supuesto. Claro, ¿cómo van a poder acceder si tenemos construido aquí el taller en mitad de...? Ay, qué tonto, qué tonto. Claro, tiene sentido. Vale. La caravana no podía pasar porque tenemos los talleres construidos en la rampa de descenso, lo cual es... Pues nada, una broma total. Para la próxima sella estará solucionado porque ahora vamos a construir la sala de talleres que va a estar por aquí arriba. Bueno, parece que Id, el representante de la capital, está a la fresca en el comedor, disfrutando un poco de la compañía de nuestras mascotas porque toda la gente está lo suficientemente ocupada y no tienen tiempo para tonterías. Mira, bienvenido, bienvenido. Y llevaba buenos mensajes para la capital de nosotros, así nos traen más recursos. Vamos, muchachos, a currar. ¿Qué están haciendo? Necesitamos estos talleres lo antes posible. Mediados de otoño, 6 de Sandstone del año 250. Ya tenemos una población de 13 enanos contando los nuevos migrantes. Todavía no tenemos un contable para poder saber cuántos recursos tenemos exactamente, pero estamos en crecimiento. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van por ahí? No hay ningún altercado, ¿verdad? ¿Todo en orden? Más inmigrantes aún. ¿Cómo vuela el tiempo, por favor? Vale, pues es la segunda oleada de inmigrantes. Vamos a contar esta vez cuántos vienen. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, qué bonito! Y trajeron un cachorrito, un perrito. Justo lo que queríamos. Seguramente les estén llegando noticias a la civilización de lo bien que está nuestra fortaleza y por eso cada vez tenemos más gente que viene. Están ahí observando el comedor y visitando al resto de enanos. Sube la población a 17 enanos. Creo que es hora de que tengamos un contable voy a ponerlo ya mismo. Bueno, 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 ya tenemos los talleres más o menos listos. Ahora la gente va a empezar a mover los materiales allí. Esto ya es otra cosa. Sí, señor. Así, sí. Con unos buenos talleres como como Armo comanda. El paso a la carreta, como podemos observar, libre. Genial. Ahora la próxima carreta de mercancías va a poder alcanzar sin ningún problema, ningún inconveniente. Voy a construir justo a la izquierda de los talleres las despensas en donde van a guardar todas las cosas que se construyan y van a poner también materiales que estén por ahí desperdigados. No me gusta el hecho de que tengamos todavía nuestra caravana aquí afuera al Interperie con un montón de cosas valiosas y me gustaría poder llevarlas adentro. Bueno, bueno, bueno. Poco a poco vamos enganchándonos a la marcha de esto. Ya no nos va a hacer falta muchísimo más para poder estar casi exclusivamente dentro de la fortaleza sin tener que subir más a la superficie. Bueno, parece que tenemos aquí una ola de miasma en el comedor. Aparentemente algo o alguien ha muerto. Oh, oh, y además tenemos otro problema y es que estamos llegando ya al invierno poco a poco y se nos congeló el río y todavía no habíamos construido el canal subterráneo para poder tener agua, así que tenemos un pequeño problema de escasez. Vale, parece ser que alguien que estuvo cazando un wombat lo mató y lo trajo hasta aquí y dejó tirado el cadáver en el suelo, que es lo que estamos viendo, que se está pudriendo. Y ahora está todo el comedor lleno de basura. Pero bueno, ya mandé un enano para que se libere de eso. Así que pronto van a quitarlo. Va. Alguien que quite la basura. ¿Aquí nadie quite la basura o cómo? Bueno, creo que por ahora vamos a ir terminando el capítulo aquí. Tenemos las bases preparadas. Cuando vuelva probablemente esté todo un poco más avanzado y vamos a poder comenzar los planes principales que tenemos para la fortaleza. O sea, todo va bien. Yo creo que va a seguir yendo muy bien. Y no tardará tampoco mucho en aparecer los primeros indicios de diversión. Por ahora me voy a despedir. Y vamos a dejar a estos muchachos que sigan en lo suyo trabajando, que se acostumbren a la nueva vida en Moon Canyon. Y a ustedes, muchísimas gracias por mirar. Espero que sea interesante el formato. Ya se irá poniendo cada vez más interesante con el tiempo, imagino. Y hasta la próxima. Chau. Chau.